Vamos a... Llega Pedro J. Buen tiempo, no solo en Canarias. Pedro, bienvenido. Ahora enseguida hablamos de tu libro, gran libro, este libro La desventura de la libertad, que yo tengo más que leído, machacado, como puede verse. Muchas gracias, hoy es un día importante para mí. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues es que no puede estar mejor. O sea, hay cielo despejado y sol en toda España. Ese es el resumen del resumen. La cuña publicitaria. No, no, pues será gracias a Rajoy o a Pedro J. o a Calatrava, que en paz descanse. El caso es que hoy es un día estupendo. Las temperaturas, lógicamente, están subiendo. Ahora en Madrid tenemos 15 grados, pero vamos a llegar a 27 grados. En Madrid es calor. Sevilla está en 31 grados, como ayer, la máxima. Y la mínima, en Vitoria, pero ya a 7 grados, que es algo llevadero. O sea, que muy bien, hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo del motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Marquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Bien, vamos a la bolsa, Luis Fernando. Recordemos qué es Profim. Bueno, Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y es el mejor compañero de viaje que pueden encontrar nuestros oyentes para rentabilizar sus ahorros porque se han especializado en el diseño de carteras, de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25. Repito, 91 521 11 25. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Buenas noticias hasta ahora en el IBEX 35 que abre en positivo. Se anota un 0,2%, cotiza por encima de los 10.500 puntos. Tenemos que decir que Iberdrola está hasta ahora suspendido de cotización por esa compra que anunció, venta que anunció Bankia de su participación y tenemos en el mercado de renta fija la prima de riesgo en 164 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, ligeramente por encima de los niveles que teníamos ayer hasta ahora con un bono español a 10 años en el 3,18% y un tesoro público que subastará letras a 6 y 12 meses por 4.500 millones. Quieren no endeudarse. O sea, seguro que es un éxito. Seguramente. Volvernos a endeudar. Bueno, hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim. Libertad para su patrimonio. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, Tania, ¿esto qué es? Pues esto es la presentación de la programación de Talent Madrid 2014. Esta en concreto es una obra de la que os voy a hablar a continuación. Se trata Talent Madrid 2014, un festival creado con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a nuevos talentos de las artes escénicas, donde se reúne el teatro, el espectáculo musical, la danza, el cabaret y el circo. Para hacernos una idea de lo heterogéneo de este festival podremos encontrarnos con representaciones de autor, con obras como las leyendas de Becker en versión musical, danza, breakdance o flamenco, o comedias teatrales como la que estábamos escuchando. Se trata de Madrid en verbenado, una comedia teatral que reúne versiones de algunos de los cuples más conocidos, pero con un aire más urbano, muy en la línea con la historia de esta obra. Así que los que estén interesados en visitar alguna de estas obras y disfrutar de ellas, son 58 propuestas inéditas desde el 23 de abril al 3 de mayo en los teatros del Canal, día en el que, por cierto, se van a dar a conocer los ganadores de cada categoría. Lo de Talent Madrid es, ya saben, como es en Madrid, es lógico ponerlo en inglés. O sea, cualquier hortera que ahora tiene la posibilidad de bautizar a alguien, es raro que a los niños los llamen James, o Eberhardt o cualquier cosa, o sea, Cumberhardt, como Sherlock, o Sherlock, o directamente. O sea, yo no sé qué manía con el Talent, pero qué Talent. Bueno, en fin, algún tuit de los que siguen, bueno, PDVJ es un tuitero casi patológico, pero, en fin, hay tuiteros corrientes que mandan cosas y dicen y opinan. Yo creo que tengo muchísimos amigos en Twitter. Sí, 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 sí. Y, además, ya los siento muy cercanos en todo este proyecto del lanzamiento y la promoción del libro. Bueno, ahora empezarán, imagino, a llegar tweets, pero de momento... Bueno, como todos compren, cada uno compre el libro, va a ser el libro de historia más vendido en los últimos tiempos. Bueno, muchos van a venir esta tarde al Corte Inglés, donde voy, en el Corte Inglés de Goya, voy a hacer la primera firma de ejemplares esta tarde a las 7. Bueno, de momento, desde primera hora, lo que han llegado son tweets de Arias Cañete. Imagino que ahora ya empezarán a llegar otro tipo de tweets. Nos dice Araceli, la única que estaba preocupada de que el PP no tuviera candidato era valenciano, porque no tiene discurso, ahora tiene con quién meterse. Y Pirú, por ejemplo, dice, el señor Arias Cañete, como Aguirre, pertenecen al partido que tiene libre a Bolinaga. También opinan sobre Cataluña. Pablo Muñoz, me gustaría oír a los nacionalistas si un municipio reclamara independencia por castellano parlantes. Pues sí, en eso están pensados. Pero eso de Bolinaga es llamativo que la gente no sepa o haya olvidado que quien lo decide es un juez. Sí, claro, claro. Si hay libertad de los jueces en España, es que no hay libertad. Los niños vienen de París, Paco. ¿Y qué tiene que ver lo de los niños vengan de París con que un juez decida, no? Si es que me dejáis, es que vuestra antipatía a este pobre gobierno que ha salvado a España del desastre, me deja estupefacto, Federico. Bueno, bueno. Es que yo venía pacífico. Digo, viene mi amigo Pedro. Es una alegría que hacía semanas que no nos encontrábamos. Yo hablaba de historia y ya me das un disgusto, Federico. No, no, no. Bolinaga, los otoños. Tu amigo Hernández Díaz dijo que se ponía en libertad el señor Bolinaga por cuestión... Porque estaba... Por una cuestión humanitaria. Le quedaban días. Lleva dos años vivo. A lo mejor semana. Casi dos años. Casi dos años. Año y medio largo. Tú sabes muy bien de que nunca, nunca hay una fecha concreta cuando alguien está terminado para morir. Y además dijo que no ponerlo en libertad sería prevaricar. Él no es jurista, es ingeniero. Ya claro. Hizo términos incorrectos. Pero nada, Pepe malo, vamos. Es que coincidís con la izquierda. Última pausa, sí, es una costumbre. Última pausa, última pausa. No, no, si me provocas no voy a hablar del libro de Pedro. Pero aquí el único que ha coincidido con la izquierda para repartirse a los jueces es este maldito gobierno que llegó diciendo que iba a acabar con la politización del poder judicial. Lo dijo Mariano en el discurso de investidura. Lo dijo el ministro de Justicia en su primera aparición en las Cortes. Y lo que ha hecho es politizarla hasta el tuétano. Pues sin mucho éxito, me estáis quitando minutos a la desventura. Él ha venido a hablar de eso. Nada, no será un comentario, será un error. Vamos, es decir, Rajoy está en una fiscalía que hace lo que le da la gana. Vale. Bueno, esta mañana presenta Pedro J. este libro, La desventura de la libertad. José María Calatrava y la caída del régimen constitucional español en 1823. tiene el mismo formato, lo reconocerán los que lo vieron, del primer naufragio que es la novelización. Y hay que decir que no la novelización al estilo de Pilar Urbano, sino la escritura que se pueda leer. Es decir, no a base de acumulación de documentos en el estilo un poco árido de los historiadores que hizo Pedro J. de la Revolución Francesa. Y debo decir que constaté en la... Yo creía que hasta entonces era el mejor libro de Pedro. Con mucha diferencia, este es el mejor libro que ha escrito Pedro J. y los he leído todos. Pero con una enorme diferencia. En ese momento, en la presentación que hizo el entonces y divertido y simpaticísimo embajador francés, ya empezó hablando de jacobinos y girondinos, cuando lo que demostraba con toda claridad es que lo de girondinos es un invento que tuvieron unos jacobinos para matar a otros. Que es, por otra parte, como lo de trotskistas. ¿Qué eran trotskistas? Pues los comunistas, los bolcheviques, a los que querían matar a los otros bolcheviques. Llegó Stalin, los llamó trotskistas y los mató. Bueno, pues esa era la fórmula. Y además el libro lo... Vamos, es que no es que lo detallaba, es que lo explicaba con claridad. Nada más empezar el discurso, dice, bueno, este libro, decía el embajador francés, que Pedro J. habla de jacobinos y jacobinos. No, el libro decía todo lo contrario. Bueno, esto no sucederá hoy, espero. Vamos, sé que no. Pero, además, es un libro que para los liberales españoles es especialmente importante, porque alumbró un momento trágico, absolutamente trágico, sin salida de cómo el régimen liberal español, que ha sido traicionado por el rey felón, el rey felón Fernando VII, por desgracia, probablemente el rey más inteligente que ha habido en España desde Fernando el Católico, con la diferencia que Fernando el Católico construyó y este hijo de Satanás destruyó. Y destruyó todo, destruyó la nación, destruyó la libertad, destruyó, se destruyó a sí mismo sus promesas, todo, es el peor rey, con diferencia de la historia de España. Pero, en frente, hubo una nación que derrotó a la mayor potencia militar y política del mundo, la de Napoleón, la guerra de independencia, y que, sin embargo, luego fue traicionada por su rey. Y cuando vuelve al poder, mediante un golpe de mano, como el que había dado el rey felón en el XIV, cuando en el XX, Enriego y otros militares, les dan un golpe de mano también militar y reponen la Constitución, se desarrollan tres años, los cuales el último es dramático que acaba con la invasión de francés, que son aclamados por la misma gente que los había combatido diez años antes. O sea, es que no se puede creer y sucedió así. Y Pedro J. se centra en el último presidente del gobierno. Entonces, no existía la categoría presidente del gobierno. Era un ministro que se encargaba de formar gobierno. Fue ministro de justicia, de gracia y justicia, se decía. Y entonces, Calatrava. Calatrava es un gran, gran desconocido, porque del mundo liberal de las Cortes la gente conoce, pues, conoce al divino Arguelles, conoce al Calá Galeano, conoce a Quintana, clásico, conoce a Riego, después del trienio, en fin, digamos, los ídolos tradicionales. Incluso conoce a Mariana Pineda, bueno, dentro de las conspiraciones que siguieron a la caída. Pero este es el relato minucioso, repito, sin novelar, pero una enorme cantidad de datos y de fuentes, y basado en una documentación que encontró el propio Pedro de José María Calatrava. Cuando hice el libro de los nuestros, que durante dos años escribía semanalmente en el diario El Mundo, he hecho, y ahí está publicado, varios retratos de algunos de aquellos españoles liberales que en la guerra de la independencia y después contra el absolutismo, en el trienio, y después también el liberalismo que se enfrenta con otro nombre, los isabelinos, que eran los liberales contra los carlistas, sigue la guerra civil que tuvo España prácticamente hasta la restauración durante 60 años, casi 60 años, entre los partidarios de la libertad de un régimen constitucional y de la monarquía absoluta. Bueno, el eslabón perdido historiográficamente era Calatrava, que es el último que está cinco meses solo en el gobierno. Él coge el gobierno ya en una situación tremenda cuando está la invasión en marcha, la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis y la verdad es que se pierde un poco la, digamos, como decían los antiguos, en la grande polvareda perdimos a don Beltrán. Porque en la gran polvareda del derrumbamiento del liberalismo en lo militar, en lo político, en lo popular, pues se pierde la vista del hombre que estaba allí y que aguantó como pudo y al final pues se tuvo que acabar de una manera que no puede ser más novelesca, dramática, española y conmovedora desde luego para un liberal. Para mí, que soy hija de Zapatero nobilísimo, acaba echando medias suelas en el barrio más pobre de Londres, de Somestown. Era tan pobre que es cuando quiebra la familia a donde va el pobre Charles Dickens, Carlitos, dirían ahora en el Tannet en Madrid, donde va a ganarse la vida, como puede decir, a sobrevivir con una comida diaria, porque era lo más pobre de Londres, donde estaban los pobres exilados españoles, que eran gente que lo había perdido todo por la causa de la nación y de la libertad. Bueno, este libro es la historia de esos últimos meses de la libertad constitucional en España y todo parte aparentemente de un hallazgo, en realidad parte del afán de la búsqueda de la libertad de Pedro Jota y de su estudio y de conocimiento profundo de la época francesa que al final desemboca en dos Francias, la Francia revolucionaria y la napoleónica, la borbónica y la antiborbónica, la que invade España para imponer a Pepe Botella y la que invade España para reponer a Fernando VII y las dos son Francia y las dos son de verdad y las dos se quedan sobrecogidas por el valor de los españoles y espantadas por la crueldad de los españoles consigo mismos, que esto es una de las cosas impresionantes de este tema. Bueno, Pedro, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. De verdad que creo que es el mejor libro que has escrito, que es una gran aportación para los jóvenes que en España ven que la nación está en peligro, que la libertad no es algo que esté asegurada, no lo está nunca, pero cuéntanos cómo fue el descubrimiento del legado de Calatrava que cuando yo me puse a hacer lo de los nuestros, ni siquiera contigo, que comentábamos siempre los personajes y tal, pues es que no sabíamos prácticamente nada de él. Decía que hoy es un gran día para mí, sobre todo porque dentro de dos horas y media en el Círculo de Bellas Artes voy a compartir con todos los medios de comunicación, con todos los compañeros de la prensa pues este descubrimiento. Voy a presentar el libro a los medios pero sobre todo voy a presentar el legado documental de José María Calatrava y Peinado, último presidente, último jefe de gobierno en los términos que tú lo has explicado del régimen constitucional español. Y creo que pocos motivos de orgullo y pocos momentos más gratos para un periodista que compartir un hallazgo documental que historiadores de gran prestigio consideran muy relevante para la interpretación de la historia del trienio. Cuando yo publiqué desde luego los compañeros que vengan dentro de un rato al Círculo de Bellas Artes no van a quedar recepcionados. Cuando yo... Pero debo decir que Libertad Digital tiene ya dos cámaras preparadas para tal y seremos yo creo que les ganaremos los del mundo junto a eso. Pero en fin, por ahí andará la cosa porque vale la pena verlo porque tiene esa cosa especial yo recuerdo cuando aparecieron algunos documentos de hazaña que me mandaste tú al Ministerio del Interior que estaba entonces ahí Barrio Nuevo que había leído mis antologías novelas de hazaña y entonces pues me puso en la comisión para identificar y ves que aparece el original de Fresdeval de novelas de hazaña que se creían absolutamente perdidas y estaban allí las tenía Jesús Prole entonces jefe de la policía los tenía allí en una bajera perdida debo decir que habían pasado por el franquismo nadie las destruyó al contrario las guardaron y bueno hasta que alguien las encontró esto ha ido rodando por las estanterías del tiempo de generación en generación y hasta que llegó al poder a poder del padre del actual librero Miguel Miranda que nos va a acompañar también hoy en la presentación del archivo a los medios el cual pues en una testamentaría pues no sabemos en qué momento del siglo pasado pues adquirió ese archivo y cuando el gremio de libreros de viejo me invitó hace tres años a hacer el pregón de su feria del libro antiguo pues yo otra vez contacto pues con distintos libreros y entre otros con Miguel y luego acudí a su librería porque él ofrecía la carta de suicidio del general Stanislav Sánchez Salvador que había sido los oyentes dirán ¿cómo cómo? carta de suicidio de un general bueno el ministro de la guerra de aquel gobierno en plena guerra además imaginaros lo peor que le puede pasar a un jefe de gobierno es que con el país en guerra con los invasores a las puertas de los últimos bastiones de defensa del régimen liberal el ministro de la guerra se le suicide no ya más y cómo se le suicida se le suicida cortándose degollándose con la navaja de afeitar tal y como había hecho el ministro de asuntos exteriores británico Castelrea es decir casi por un efecto ha dejado una carta para que quede claro que es él esa carta es la que a mí me lleva a la librería ¿por qué? porque Stanislav Sánchez Salvador era riojano y aunque yo ejerzo menos de lo que debería porque la rioja es una tierra maravillosa pues me queda ese prurito de lo propio aparte que los españoles somos de nuestro pueblo y luego de la nación bueno yo no soy un fetichista de los documentos yo no soy una hurraca que acumule papeles con significación histórica bueno pero hombre ya que como tú decías en la rioja somos cuatro y hay uno que siendo ministro de la guerra se suicida pues vamos voy a comprarme la carta y en la librería me dice Miguel Miranda hombre si a usted le interesa había algún otro documento que también mostraba dice si a usted le interesa este periodo y este gobierno y hablamos de Calatrava pues mi madre me dijo que mi padre había comprado en una testamentaría y que a lo mejor había hasta unas memorias claro ya estamos hablando de palabras mayores y yo dije bueno pues vamos a ver y al cabo de unas semanas poco tiempo me dijo pues sí está aquí lo he encontrado si usted lo quiere ver y ahí es donde me encontré pues con algo que ya me pareció un tesoro en el momento en que lo vi y que a medida que fui expurgando investigando repasando reconstruyendo documentos de muy difícil legibilidad me di cuenta que es que era el archivo personal del jefe del último jefe del gobierno constitucional yo voy a explicar en esa rueda de prensa cuáles son las principales piezas de ese archivo y cuál es su valor y voy a mostrar creo que por primera vez se exhibirá en público un documento definitivo en relación a la conducta de Fernando Séptimo no quiero machacar la rueda por eso no pero digo bueno pero en todo caso pero porque además yo quiero hablar de su libro claro pero yo no quiero que él hable de cada tema yo quiero hablar de su libro que es más importante sí pero al final y por dejar y por terminar con lo del archivo y para que el oyente se ponga en situación ahora que ha habido tanta polvareda y tanta polémica es como si dentro de 180 años pues alguien descubriera que Adolfo Suárez había llevado unas había escrito unas memorias había tomado notas de sus conversaciones con el rey dialogándolas y reproduciendo las preguntas respuestas y hubiera hecho una evaluación de todo lo que hubiera pasado tenía unas cintas claro es como si apareciera bueno pues para el trienio constitucional esto es el equivalente bueno hay un elemento además añadido que por ejemplo no existe en la segunda república mira que hubo tiempo algo que hacen Calatrava y tres compañeros en Tánger en su primer exilio que es que se reúnen para contrastar los datos que tienen imaginemos lo que habría pasado si Azaña Prieto Martínez Barrio se reúnen y hacen el balance de cómo cae la segunda república y cómo desaparece los fondos ahí bueno Prieto quizás no porque como se llevó una parte negrita un poco porque robó una cosa bárbara pero pero que como gente que realmente se quedó sin nada pues el caso de Azaña pues fue el caso de Machado yo lo he historiado un poco en la última salida de Azaña claro si las cuatro o cinco últimas personas de la república que eran republicanos y que eran conscientes del desastre en que se habían metido se hubieran reunido en Po digamos y hubieran hecho lo que hicieron en Tánger estas personas diciendo cuento que desapareció y ha aparecido ahora pues tendríamos una idea bastante más clara de lo que sucedió en lugar de fuentes una de las personas que nos va a acompañar hoy y es uno de los grandes historiadores españoles contemporáneos Juan Francisco Fuentes especialista en el trienio liberal y en general en todo el XIX pudo ver yo le mostré de las pocas personas que han visto el archivo y realmente se quedó muy impresionado y seguro que hoy lo va a explicar también nos va a acompañar César Antonio Molina el ex ministro de cultura bueno hay que decir que el panorama del trienio que está explicado al principio bastante bien explicado yo quizá hubiera añadido en todo caso miraría las notas solo del preámbulo la primera parte para explicar cuál es el marco en el que se mueve Calatrava o sea cómo estaba el liberalismo español después del golpe de Riego básicamente ahí enfrente está el realismo donde hay un jefe político único que es el rey que tiene más talento que todos los realistas juntos más malicia que todos que es infinitamente más inteligente y que tiene además un valor pero indudable él presume de su valor hay un momento que además lo dice en esos hay un momento en que el rey es textual dice tengo más cojones que Dios textual que vosotros sois unos cobardes yo tengo tres huevos para comeros a vosotros eso es tremendo pero lo dice hombre que si lo dice y eso se lo transmite Lord Somerset a Wellington y además aquí hay también otra anécdota que es que la correspondencia británica omitía pudorosamente los tacos y entonces ponía en vez de poner carajo ponía car puntos suspensivos y una o y entonces algunos historiadores y hasta alguien del nivel de Juan Francisco Fuentes le ha pasado creyeron que quería decir caro caro o sea como si utilizara un italianismo para decir querido irónicamente al divino Arguelles que era quien le dirigía ese ese no no era Arguelles era al siguiente gobierno al gobierno del que llamaba de los siete de los presidiarios de los siete niños de Cija y entonces claro yo descubrí también el volumen de la correspondencia de Wellington en la que ya aparecía carajo completo y y bueno menudo personaje y es verdad lo que tú dices se siente una infinita compasión una una empatía enorme con la figura de Calatrava y de sus ministros por la dignidad con la que afrontaban una situación imposible porque es que Calatrava se da cuenta desde el primer momento y lo deja escrito en estas memorias que yo he descubierto dos frases nada más el principal conspirador contra el sistema que los ministros estaban encargados de sostener el más empeñado en frustrar cuanto intentaban en desacreditarlos y perderlos era el propio rey de quien dependían a cuya aprobación tenían que someter todos sus proyectos y a quien debían de comunicar todos sus secretos y noticias aún conociendo que se prevalía de estos avisos para inutilizar cuanto hacían o proyectaban el rey estaba de acuerdo con los invasores y con los enemigos internos y sin embargo los ministros tenían que disimular que lo sabían y despachar con él como rey constitucional bueno la gente dirá y entonces todos los liberales se dejaron llevar al matadero bueno los liberales hicieron lo peor que se puede hacer en una guerra que es dividirse y entonces explica muy bien Pedro como en enfrente de este partido realista que es el rey y sus partidarios más toda la santa alianza es decir lo que después de Napoleón se construye a partir de Metternich en Viena con Rusia Austria Prusia Francia cuando vuelven los borbones e Inglaterra aunque Inglaterra siempre está un poco al margen etcétera pero claro en frente que hay bueno están los liberales que son básicamente masones y la excisión radical española de la masonería que es la comunería los comuneros los caballeros comuneros estos son unos masones castizos castizos que son como los chisperos de la masonería que luego además desarrollan nunca son suficientemente radicales y desarrollan un periódico llamado El Zurriago ingeniosísimo brillantísimo popular y absolutamente letal para la causa liberales porque resulta que están los masones bien pero los masones ya son los de Cádiz han aprendido en el exilio como en la cárcel como fue poco a la traba y por lo tanto pues vienen digamos oye son gente de orden gente de orden cuidado tal luego están los comuneros que estos son gente de desorden dice bueno si ellos uno nosotros dos con sus torres con sus rastrillos con toda la merindades crean merindades toda la parafernalia de nada de logias abajo los mandiles fuera viva los comuneros que es otra invención viva riego sin mandiles exacto bueno están estos dos y en medio se crea una asociación un grupo que se llamó del anillo dorado constitucional la sociedad del anillo la sociedad del anillo que son llamados inmediatamente anilleros en realidad creada por aquellos que veían con toda lógica que España como mucho daba para una carta otorgada como en Francia es decir una constitución más o menos moderada dirigida o recauchutada por el rey pero que permitiera un desarrollo la reforma constitucional en la que era clave el concepto de segunda cámara es decir como la cámara de los lores o la cámara de los pares en Francia un senado una cámara un estamento de notables que luego es lo que se hace en el 37 que sirviera de cauce de representación a la aristocracia y al clero para integrarlos en el sistema porque al final era una cuestión de correlación de fuerzas ellos solos contra el rey y todos los poderes fácticos eran bueno es que duraban 10 minutos la tragedia de ese grupo de los anilleros de la sociedad del anillo sociedad constitucional se llamaba cuyo fundador los fundadores son Martínez de la Rosa y Toreno Quintana Quintana en fin digamos los veteranos del liberalismo de Cádiz y que habían pasado por el exilio y en la parte joven pues quizá el más brillante no brillante por lo chispeante pero sí por lo sólido y luego además en algunas ocasiones vibrante es Calatrava la persona digamos más de fiar magistrado del supremo no es cualquier cosa ni entonces bueno ahora sí bueno entonces ahí está son la tercera España Federico el embrión de la tercera España pero la tragedia es que entonces se produce algo que porque o sea yo siempre estaba en contra de la idea nischiana de que el eterno retorno el círculo etcétera pero como las brujas a verlas haylas o sea en el año 22 el rey da un golpe de estado un autogolpe el autogolpe tiene dos fases una la moderada exactamente que es la que los propios anilleros promueven para crear estas dos cámaras y otra que es la que el rey incita a través de la guardia real que es el autogolpe para cargarse violento etcétera ¿cómo lo hacen? secuestran al gobierno mientras mandan a los guardias a tomar la calle en Madrid ¿cuál es su problema? que enfrente tienen un batallón que aunque poblado de ateos se llama sagrado el batallón es que los liberales eran así el batallón sagrado dirigido por Evaristo San Miguel compañero de riego en el golpe de cabezas de San Juan gran militar autor del himno de riego la letra vamos que no está el comienzo es bueno para el fútbol hay que reconocer serenos alegres valientes osados cantemos soldados un himno a la lid bueno esto Cristiano Ronaldo lo firmaría pero en ese panorama de dos grupos claro el golpe de estado que da el rey aunque lo derrotan deja a los partidarios de llegar a un acuerdo pues los deja vendidos entonces se produce el rey astutamente porque ya digo que el rey tenía más talento político que todos juntos es la tragedia es el único rey no ha sido imbécil que también es trágico con las reyes tontos que ha habido que nos tocara el más malo el más visto pero el tío nombra un rey quiere nombrar un gabinete comunero perdona no omitas el detalle de que cuando fracasa el golpe el rey sale desde la ventana a azuzar a los constitucionales a que persigan a que persigan por el campo del moro y por las vistillas a los que han dado el golpe a su favor eso sale en un episodio nacional de Galdós cuando ve a un rey asomando por las ventanas del palacio y dice era Tigrecán que es como le llamaban los del zurriago yo tomé lo de Tigrecán para llamar a Felipe González Tigrecán II de Mongole pero que pasa que los moderados como Calatrava que lo que querían era una transacción que tenía lógica que era la posible la que unía al poder también a los estamentos que eran España y que eran poder y que tenían derecho a eso bueno pues quedan digamos a merced de lo que el rey quiere que es que aquello de vaya dando bandazos entonces bueno pues en ese momento además el rey empieza a pedir ya la invasión que llegaran los 100.000 hijos de San Luis que al principio no es seguro pero mandan una nota esto lo explicas muy bien y entonces Evaristo San Miguel que es el que forma gobierno claro cuando mandan una nota diciendo que hagan reforma constitucional y dice ¿cómo? Nosotros me cago en la mar reúnen al Gran Oriente antes que al gobierno se van a los masones se reúnen al Gran Oriente y reaccionan en el Congreso con una sesión patriótica que sacan a hombros a Arguelles el líder de los 12añistas o moderados y a Alcalá Galeano líder de los 20añistas o exaltados y los llevan a hombros aclamándolos a su casa porque han dicho que se metan las condiciones donde les quepan apedrean las embajadas y tal dicen estupendo fantástico ya tenemos la invasión o sea caen como pardillos bueno y entonces ahí cuando la cosa está mal llaman a Calatrava que primero había dicho que no y dice que por patriotismo dice que sí claro ahí llega la cuestión él cuando acepta es consciente de lo que has leído es decir que el problema es que es un régimen constitucional que él tiene el prurito de mantener siempre en la legalidad cuando el primer conspirador contra la legalidad es el garante que es el rey cuando él el mismo rey que le ha mandado seis años al exilio a Melilla el mismo rey en cuyo nombre han ahorcado en Valencia a uno de sus hermanos el mismo rey que en cuyo nombre han condenado a muerte a otro de sus hermanos por participar supuestamente en la llamada conspiración del triángulo e incluye en su gobierno a un vasco constitucionalista un hombre de gran entereza que se llama Yandiola al que por orden directa de Fernando VII se le habían aplicado los perrillos que eran los instrumentos de tortura que te descoyuntaban los huesos y que te destrozaban piernas y manos y que queda deforme y va contrahecho por la tortura eso es y se está en el gobierno y él tiene que despachar con el rey o sea es una cosa tremenda pero la tragedia es que incluso así podía haberse defendido España pero resulta que de los cinco ejércitos todos dirigidos por masones o comuneros es decir los masones clásicos o los castizos resulta que empiezan a traicionarlos pero uno detrás de otro uno detrás de otro y es un momento traicionan en Madrid traicionan en Galicia y traiciona a Ballesteros en lo que debería ser la defensa de Andalucía con lo cual pues sí Angulema a los cuatro meses ve que pues sí que bien que ha sido fácil nadie los ha combatido en Madrid se llevan al rey a Sevilla pero y en Sevilla traiciona a Ballesteros y ahí te das cuenta de que todos los militares son los primeros que veían que esa guerra la tenían perdida entre otras cosas porque no la querían dar que esto es una cosa dramática no, claro es que todo se junta todo Fernando VII es uno de los reyes más populares de la historia de España para el pueblo pero en ese momento pero en ese momento vamos a ver un minuto no, hay de todo populares e impopulares un momento un momento en ese momento había en España el embrión de una guerra civil entre la burguesía liberal urbana y los sectores más recalcitrantes digamos de la España rural pero de la misma manera que es cierto que la constitución no había calado en el pueblo tampoco podía decirse de ninguna manera que el régimen liberal estuviera en minoría porque de hecho las partidas absolutistas tampoco hubo el intento de la regencia de Urgel y tampoco tuvo arraigo alguno lo que desequilibra realmente la situación es la invasión la invasión la traición de los generales la falta de fondos del régimen liberal y la división suicida que en ese momento existe entre los exaltados claro hay un momento tremendo en el que me piden que hagamos una postura la vamos a hacer de inmediato pero hay un momento trágico en el que Calatrava da digamos la mejor dimensión cívica y de su persona se opone a una ley de represión de la propaganda política de reducción de limitación de limitación tampoco es la prohibición pero limitación porque es que les llamaban traidores y asesinos todos los días bueno y se montaban unos pifostios en la Fontana de Oro en la Cruz de Malta en el Café Lorenzini en el centro de Madrid y este dice que de ninguna manera que de ninguna manera pero inmediatamente después de que Calatrava defienda una libertad de expresión sin límites es que asaltan la casa de Martínez de la Rosa y de Toreno y a Toreno con una horca que van a ahorcar lo que no lo encuentran y ahí insultan a su mujer y a su hermana que era la viuda de Pornier o sea el general liberal que había muerto tras rebelarse contra el absolutismo o sea que era gentuza y entonces Calatrava y aparece esa en las cortes hace un discurso brillantísimo de una vemencia emocionante siendo infames no podéis ser liberales sois enemigos de la nación sois lo peor me ofende cuando crean cuando alguna vez he podido coincidir con la gente que promueve estas cosas y tal y hace un gran discurso Calatrava nunca estará con vosotros no no y habla de sí mismo en tercera persona por si fuera un entrenador argentino Calatrava es un momento brillante de Calatrava pero a partir de ahí momento volteriano pero a partir de ahí Calatrava entra le empiezan se le caen todos los palos del sombra y esa ese dramatis ese íter dramático es el que después de esta pausa le dejaré hablar un poco a Pedro J no no estás haciendo una descripción fantástica del libro es que además si no te machaco la rueda es un bonito monólogo no pero perdona perdona ya somos dos el libro es muy bueno que es que el libro es extraordinario lo he dicho y a Marte es que yo creo que Fernando VII es un hombre de extraordinaria inteligencia demasiado brillante aunque sea de nuestra perspectiva para el mal y como yo además yo lo utilizo siempre como ejemplo en clase de un monarca yo siempre les pregunto a los otros vosotros que consideráis que es popularidad que la gente te quiera pues a Fernando VII lo querían por tanto la historia bueno bueno lo querían ahorcar que es lo que tenían que haber hecho por cierto bueno me queda el último minuto que voy a dejar hablar a Pedro J desde que no es mi director lo domino abuso de mi poder de una manera despótica pero todo es con afán de vender el libro y de no machacar además la presentación de las veces que no he sentido ninguna ansiedad escuchándote hablar porque yo sabía que este libro iba a estimular todas tus emociones de estudioso y de amante del liberalismo español y ya estás has hecho una descripción muy certera y además una valoración de los episodios clave del libro quedan muchas cosas quedan muchos el final y es lo tremendo cuando al final se entregan y firma Fernando VII un documento que además repara retoca de su puño y letra que guarda calatrado etcétera y traiciona al día siguiente ese vil sujeto y estos acaban yendo huyendo unos a Gibraltar otros a Tángel otros mueren etcétera y empieza la ominosa década que es realmente ominosa aunque nada al lado de la guerra civil con que nos regala Fernando VII a su muerte lo terrible es que es una tragedia es decir es que yo por más vueltas que le das hombre puedes decir podían haber hecho esto o lo otro pero no ves manera de que acabe la cosa más que como acaba tenían muy poco margen de maniobra aunque se da una circunstancia paradójica creo que otro personaje que aparece con una luz muy poco conocida y muy inesperada tal vez para muchos es el duque de Angulema que es el jefe del ejército invasor y que prácticamente tiene la misma visión de lo que tiene que ser España que tiene Calatrava y están durante meses el uno en el puerto de Santa María y el otro en Cádiz ignorantes de que piensan básicamente lo mismo y el destino trágico de Angulema es obtener un triunfo militar que le va a dar gloria inmensa al régimen borbónico pero que a él le deja la amargura de no haber podido arreglar un acuerdo entre españoles que es lo que él deseaba de Andújar que tú dedicas un capítulo en el que él prohíbe la represión brutal contra las familias de los liberales que están haciendo por su cuenta los absolutistas ya en Madrid en el momento que se llevan al rey bueno y al cuando ves este libro piensas en otro libro o no sé no yo vamos a ver que es un trabajo de tres años yo sí es decir así como el primer naufragio fue un el resultado de la lectura y de la acumulación de libros y de la pasión por la revolución francesa de mucho tiempo y lo escribí en un año este libro lo he tardado dos años y medio en escribirlo ¿cuánto? dos años y medio pues las debía echar horas han sido muchas horas y tengo que decir que en el sprint final pues fue una blessing in disguise que se dice una bendición disfrazada el que me destituyeran como director del mundo porque pude dedicarme en cuerpo y alma a terminar el libro y a trabajar en su edición estoy muy orgulloso la edición es maravillosa y tengo que agradecer a Imelda Navajo a Mónica Lieberman a Mercedes Pacheco a Guillermo Chico las personas clave de la esfera a todo el equipo técnico de la esfera de los libros porque creo que cualquier persona que compre este libro tendrá la sensación de estar adquiriendo un tesoro un objeto de enorme valor que le acompañará toda su vida y yo es verdad yo pues hay dos cosas de las que me siento muy orgulloso uno de haber fundado el mundo y sí también de haber escrito este libro no sé qué pasará después el destino no está escrito una de las cosas que aprendes cuando investigas tanto el momento de la revolución francesa como este final o caso del trienio liberal es que te das cuenta de que a medida que te acercas con la lupa de gran aumento a los detalles en los momentos en los que se va incubando la historia es que nada sucede de manera rectilínea que los personajes de verdad no corresponden a un itinerario preestablecido de acuerdo con un estereotipo que hay avances y retrocesos que el factor humano que si no sé quién tiene un amante Chateaubriand quería quedar como un personaje glorioso delante de sus amantes y fue uno de los que hizo imposible que el pobre Angulema buscara un acuerdo en España y hay avances y retrocesos y intentas resistir y te das cuenta de que no puedes y de que la tierra se ha abierto bajo tus pies y te gustaría ver cada traba me cayó una montaña encima cuando Cayetano Valdés por cierto un hombre de una gran categoría antepasado del marido de Esperanza por cierto Cayetano Valdés llega un momento en que dice no se puede resistir y el que Cayetano Valdés fuera partidario de buscar el acomodamiento para evitar que la población de Cádiz sufriera para Calatrava pues es eso se le cae el mundo encima porque él era partidario de aguantar y aguantar a expensas de que ocurriera algún acontecimiento internacional o incluso atmosférico que la llegada del mal tiempo obligara a la flota francesa a alejarse de Cádiz y se desmontara el bloqueo en fin yo si tuviera que resumir en una sola imagen para lo que significa este libro y donde está la sustancia de este libro yo me quedaría con el momento en el que en Sevilla después de declarar temporalmente loco al rey han montado una regencia de tres generales uno el propio Cayetano Valdés otro se llama Vigodet y un tercero que es otro hombre de gran categoría moral intelectual matemático marino Ciscar al que le encomiendan que vaya a comunicar al rey que ya no es el rey que el rey ahora hay tres reyes que son los regentes dos días pero bueno y Ciscar se pone de rodillas para comunicarle al rey que el rey ya no es el rey sino que son ellos pero lo dice de rodillas porque hasta los liberales con un sentido más hacendrado de la defensa de los valores constitucionales que proclamaba la soberanía de la nación sabían que para los españoles el soberano era el rey bueno ese era su drama bueno Pedro J es en el círculo de bellas artes a las a las 12 en el círculo de bellas artes y los tuiteros y oyentes de libertad digital a las 7 de la tarde les dedicaré con mucho gusto la desventura de la libertad en el corte inglés llegan tweets si alguno nos dice Joaquín Hidalgo que si vas a Granada a presentar el libro que avises Manuel García Conejo dice que da gusto oírles hablar del libro de Pedro J y también Iter GG con humor dice hoy todos esos liberales serían del Atleti pues no disto mucho de esa opinión bueno y en el corte inglés además de el libro claro allí está por supuesto 100% financiación en electrónica y electrodomésticos de la marca Vox por ejemplo hasta un 15% de regalo también en electrodomésticos de esta marca una lavadora de 8 kilos de carga clasificación energética triple A por 499 euros y además te llevas 49,90 de regalo televisor Smart TV LED LG de 47 pulgadas Wi-Fi Full HD y 3D por 629 euros hay plan Renove en tabletas Inter y Windows 8 hay que consultar las condiciones puedes hacerlo este domingo porque hay muchos centros comerciales abiertos los de la Comunidad de Madrid Alicante, Valencia Marbella Mijas, Palma de Mallorca y Cartagena muy bien pues muchísimas gracias Pedro por estar aquí este libro espero que tenga mucho éxito y que tenga lectores porque además no van a tener más remedio aquí dice un tuitero la historia nos da lecciones sobre el comportamiento borbónico que nos empeñamos en olvidar oiga yo he escrito un libro de historia nada más que un libro de historia eso es lo trágico nada menos que un libro de historia es un libro de historia es un gran libro de historia que jodido eres Pedro J eres capaz de vender el mismo cielo al mismísimo diablo en el infierno no aquí es al revés no, no, no eso es Felipe González que me llama los demonios o sea esto es una cosa bueno esto queda de sí el talento de Tigre Can segundo segundo bueno enhorabuena de verdad por este libro nos vamos a las noticias estamos un poco fuera de tiempo pero que es la historia hablaremos de la crónica rosa de la separación que grande es la historia de España dice otro es verdad que grande y que desconocida bueno a las noticias